Un ruido a los oídos y te matas ¿Qué va? Esto no ¿A mí? A mí no ¿Tú eres preparado? Sí, 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 lo sé ¡Lleva! ¡Suéltalo, suéltalo por atrás! ¡Suéltalo por atrás! ¡Lleva! ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.